de algo, esta charla contigo, y ahora vamos a hablar con el doctor Aldo Paliza, él es radioncólogo, y vamos a hablar sobre el cáncer de pene y de próstata. Todos mis compañeros de producción aquí en la televisión están con las orejas así, por el tema, cáncer de pene, qué miedo. Mi querido doctor, encantado de estar contigo nuevamente. Todo el Perú se ha quedado paralizado con el tema cáncer de pene, porque en el Perú todos los varones, lo que más aman es esa parte de su cuerpo. Entonces usted nos ayudará a estar prevenidos. Adelante doctor. Buenas, encantado de estar nuevamente en tu programa. Voy a brindar algunas cosas que hacemos diariamente en el manejo de esta enfermedad. Cáncer de pene, si bien es cierto que la incidencia de cáncer de pene es muy pequeña en relación a otro tipo de patología, no es menos importante. Porque esta es una enfermedad que el hombre generalmente nota que tiene, que ha aparecido alguna lesión en su pene, pero pasan muchos tiempos, muchos meses, en que acuda a un médico, ¿no?, para que lo revise, ya sea por pudor, por no acceso y todo eso. Cuando llega el médico, el médico de primer nivel lo ve y lo trata como si fuera una enfermedad dermatológica, y va pasando los meses y como ya va avanzando la enfermedad, posteriormente ya es derivado a nosotros los oncólogos. Estamos hablando de una enfermedad que hay una incidencia muy diferente a nivel mundial y de acuerdo a eso son los métodos de prevención que se utilizan. Por ejemplo, los judíos tienen una incidencia de 0.1 por 100.000 habitantes y dentro de los países que tienen más incidencia a nivel de Latinoamérica, Brasil, tiene casi 9% por 100.000 habitantes. Y de acuerdo a eso uno va sacando los factores de riesgo y los métodos de prevención, como te digo. Lo otro es que esta es una enfermedad que es altamente curable. Si es detectada a tiempo, se puede curar casi el 80% de pacientes. Y generalmente lo que se busca actualmente es no buscar lo que tiene miedo mucha gente, muchos varones, ¿no? La cirugía traumática, ¿no? Que en muchos casos llega hacia una amputación o a unos ganglios inguinales muy afectados, ¿no? Entonces dentro del manejo de esta enfermedad se combina lo que es cirugía mínimamente invasiva, láser y mi especialidad que es radioterapia. Y de radioterapia tenemos modalidades de brindar esta radioterapia. Una modalidad es cuando la enfermedad es muy localizada, usamos braquiterapia, ya sea con unas placas que van en contacto a la lesión o si no con agujas que atravesamos el pene ya sea en forma horizontal o longitudinal porque esta enfermedad se divide, como todas las enfermedades malignas, en estadios. Y el estadio 2 compromete los senos cavernosos y el 3 la uretra, ¿no? Entonces buscamos siempre evitar mutilaciones innecesarias, buscamos combinar tratamientos y buscar sobre todo la curación del paciente, ¿no? Ok, entonces ya saben todos, todo varón debe desconfiar de cualquier heridita que tenga en el pene y no cierre, ¿ok? Entonces eso no se duerman a sus laureles, si tienen un herido en el pene que siempre está ahí, 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 allí, no, eso, no digan, no, ya se va a cerrar, o sea, eso hay que tener mucho cuidado. Total, vas donde la especialista, te hace una biopsia y en 5 minutos tienes el diagnóstico y te salvas tú y también lo salvas a tu amiguito porque si no estamos todos tristes. ¿Qué más, mi querido doctor? No, sobre todo es eso, lo que buscamos nosotros es salvar el miembro, ¿no? Salvemos a Willy, salvemos a Willy. Salvemos a Willy porque posiblemente vemos las complicaciones, ¿no? Hace años la cirugía o los tratamientos eran muy radicales, ¿no? Entonces uno buscaba curar a toda costa. Entonces no te importaba si sacabas testículos para cáncer de próstata, si amputabas el pene, no te importaba eso mucho, ¿no? Buscabas curación. Si la cirugía era mayor, entonces pensabas que podías tener más poder de control o curación. Ahora no, pues ahora combinamos. Ahora si tú ves a un paciente cuando hacemos un procedimiento de braquiterapia, entonces tenemos unas agujas grandes y atravesamos el pene con 10 o 8 agujas. Entonces tú lo ves y te quedas, ¿no? Pero esas agujas se retiran, se irradian y tenemos el mismo porcentaje de curación que una cirugía para estadios pues iniciales, ¿no? Ok. Ahora, escuché el comentario que hacía usted, doctor, sobre la relación que hay en la presencia del cáncer de pene en si es que tú tenías el prepucio todavía contigo o ya te lo habían cortado. Evidentemente sabemos que la cultura en la nación judía tiene sus conceptos y obviamente allí le cortan, le hacen la circunstanción a los niños de que están muy chiquitos y eso estadísticamente te da ciertas modificaciones en la presencia en la presencia en la incidencia de cáncer. En nuestro país, que somos un país variopinto en sus razas, somos un crisol de razas, mucha gente me ha recomendado, me dice, doctor, ¿qué me recomienda usted? ¿A mi hijito le hago corte y confección o lo dejo como ha venido así al mundo? ¿Qué recomendación haría usted en ese sentido? La incidencia de cáncer de pene es muy pequeña, ¿no? La circuncisión ya está demostrado que es un factor protector contra el cáncer de pene. Bueno, los judíos tienen 0.1%, o sea, no es nada. Pero cuando esta se realiza en niños, ¿no? Porque hay mucha gente adulta o jóvenes que se hacen la circuncisión por equis motivos, pero eso no está demostrado que proteja a un posterior cáncer de pene, ¿no? Ahora, y estar muy relacionado a infecciones crónicas. Entonces, cuando uno tiene el capuchón, por decir así, en el pene, entonces hay secreciones, hay mucho porcentaje diabético, hay infecciones crónicas. Y estas infecciones crónicas son las que posteriormente se traducen en esta patología, ¿no? Y lo otro que está relacionado es el BPH, ¿no? 16, 18, el mismo que tiene el cuello uterino, ¿no? Sí, pero la recomendación, si puedes, de niño, evitar un factor de riesgo tan marcado, entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Claro. Lo que el doctor nos quiere decir es, a ver, un diabético tiene dos cosas en contra. Su sistema inmunológico no es tan bueno como uno que sea normal, ¿ok? No es mucho, pero existe. Y lo otro es que, si un paciente es diabético, en sus fluidos tiene una mayor cantidad de glucosa. Como hay más glucosa, las bacterias tienen de qué comer, o sea, va a ser mucho más factible que algún microorganismo, ¿no? Se multiplique más rápido cuando tú le estás dejando de comer. Y entonces, como la fimosis, perdón, como el prepucio y el glande van a ser siempre zonas húmedas, es muy probable que ahí se pueda acumular algunos hongos o, de repente, el mismo esmejma, lo que le dicen requesón criollamente, son sustancias que pueden generar por su permanencia durante mucho tiempo, porque obviamente tienen un factor mecánico que los mantiene ahí, la presencia, pues, de prepucio, ¿no?, es mucho más importante en un paciente diabético, ¿no? Pero nadie va a saber si va a ser diabético o no. Lo que sí, como una cuestión de cultura, el doctor nos está diciendo que los amigos de la raza judía prácticamente no tienen, porque tienen esa cultura de que a sus niños le cortan el prepucio y, bueno, viven sin el prepucio, y eso en la estadística nos dice que ellos prácticamente ni tienen. Ahora, el cáncer de pene es recontra raro, ¿no?, ¿no? Felizmente que Dios se ha apiedado de nosotros y, por ejemplo, por ahí no nos ataca la mala suerte. Pero como cultura general es importante saber que si eres diabético y tienes infecciones a repetición, mira, ahí sí, córtate. Mi opinión personalísima es si eres diabético y estás padeciendo siempre de que el glande se enroncha, se hace heridita, te molesta, mejor córtatelo y va a estar mejor. Bien, ¿qué más, doctor, qué más nos puede decir? No, lo importante actualmente es también poner en la balanza la parte reproductiva y la parte sexual, ¿no?, de satisfacción sexual. Entonces, por eso que antes, como te decía, las cirugías eran amputación, ¿no?, o al menos eran enfermedades localizadas, como estabas mencionando, era la unión de, básicamente, del glande donde aparecían las lesiones. Entonces venían y, ¡plac!, te cortaban el glande, ¿no? Te quedabas con el cuerpo y te quedaba el glande. Entonces, gran porcentaje de estos pacientes ya la parte sexual se veía reprimida, ¿no? No tanto por el funcionamiento, en muchos casos, sino por la vergüenza de estar ante una pareja y ver que no tiene, pues, un glande o tiene seccionado, ¿no?, la parte del pene. Pero actualmente ya con estos tratamientos modernos se emplea láser, braquiterapia, radioterapia y las cirugías cada vez menores y quimioterapia, que también ha entrado. Entonces se evita todo esto, ¿no? Se da mucha, mucha, este, énfasis en esto de que es la satisfacción personal del paciente, ¿no? Ok. Bien, entonces ya saben que el cáncer de pene, a Dios gracias, es una enfermedad muy rara, ¿ok? Espero que si fuese necesario, hoy día ya no se llega a la necesidad, décadas atrás eso era así, ¿no? Le cortaban el muñequito a uno, ¿no? Y a veces uno quedaba sin muñequito o muñequito sin cabeza. Obviamente eso le causaba al pobre varón que las orejas se vengan hasta el piso, porque nadie quiere andar sin su muñequito, ni con un muñequito sin cabeza. Hoy día la ciencia ha avanzado tanto que te ponen unas agujas que no te van a doler y esas agujas van a desparramar, van a soltar sustancias que van a controlar y van a curar el cáncer. Buena noticia. ¿Dónde encuentran al doctor Aldo Paliza? Bueno, yo trabajo en la clínica San Pablo, actualmente la clínica San Pablo es el principal centro de tratamiento de radioterapia a nivel nacional, hacemos casi 250 a 300 tratamientos por día, pacientes, y trabajamos pues de corrido, ¿no? Tres máquinas de última generación y tenemos un equipo de braquiterapia, un equipo, ahora esto no lo realiza solamente una persona, es un conjunto de personas, físicos, médicos, técnicos, tecnólogos, técnicas, ¿no? Pero nos encuentran acá en el local de Surco, en la avenida El Polo Cuadra 7, en el servicio de radioterapia, y encantados de ofrecer una ayuda y, como le digo, en estos casos se busca ya curación, ¿no? Claro que sí. ¿Algún teléfono, doctor, para ubicarlo? La clínica tiene el número 610-3333 y piden el anexo de radioterapia, o si me escriben a mi WhatsApp, es el 997-16-24-17. 997-16-24-17. Ok, doctor. Encantados. Bien. Bien, antes le agradecemos al doctor Aldo... ¿Es Aldo Palsa o Paliza? Paliza, Paliza. Aldo Paliza. Palo. Ok. El doctor Aldo Paliza le da una paliza al cáncer de pene. Al cangrejo. Muy bien. Bien, antes de irnos a un corte, un saludo a mis amigos de Chiclayo este jueves... Perdón, este sábado y domingo estoy en Chiclayo. Ok. Cualquier cosa, cualquier cosa llaman a este teléfono, el 963-306-791, repito, el 963-306-791. El arquitecto Pizarro coordina todas mis atenciones en la Clínica de la Luz. La Clínica de la Luz de Chiclayo, que queda en la calle La Florida 225, allí en el Paseo de las Musas, todo Lambayeque conoce el Paseo de las Musas, que es un sitio muy bonito, que queda en Santa Victoria. Allí hay un edificio enorme, esa es la Clínica de la Luz, en el primer piso me encuentran. Yo los puedo atender para infiltraciones de lo que ustedes requieran, infiltraciones de columna vertebral, de rodilla, de hombro, lo que ustedes necesiten, consultas de lo que ustedes requieran y también las famosas megas. Atención Kerli, atención Tito, allá adentro, háganme el favor de poner también en lo que resta del programa mi correo, ese, el doctor, quiten el acento por favor, quiten el acento, doctormase.com.p, le quitan el acento, todo con minúsculas, y entonces, ya saben, entonces allí ustedes se van a enterar qué cosa es una Mega 23, qué cosa es una Mega 40, y qué cosa es una Mega 66. Ahí está todo explicado, cómo se hace, cuánto le cuesta, dónde se lo puede hacer, así que allí, si algo usted no me entendió, ingresa ahí, pone doctormase.com.p y ahí se va a enterar. Bien, vamos a un corte y volvemos.